Los que están en conflicto están tomando medidas de sanciones en lo económico y tienen que ver con el petróleo y tienen que ver con el gas. La Europa depende mucho del gas de Rusia y también Rusia es un importante productor de petróleo. Entonces, esto es lo que está produciendo los desajustes en el mercado de estas materias primas, que son fundamentales, pero en el caso nuestro no tenemos problema, no va a aumentar el precio de la luz y tenemos capacidad para producir energía eléctrica, porque afortunadamente todavía no está impactado el precio del gas que se está importando, donde está aumentando el precio del gas es en Europa. Nosotros que tenemos una dependencia del gas de Texas no estamos siendo afectados porque no se están registrando aumentos en el precio del gas. Si se rebasara el precio de lo normal, como cuando la helada en Texas, que se fue el precio del gas a las nubes, entonces ya tenemos un plan para utilizar otras materias primas y generar energía eléctricas sin aumentar el precio del consumidor. Ya lo tenemos bien definido, estamos preparados, pero afortunadamente, repito, no hay aumento en el precio del gas a las nubes, pero afortunadamente, en el precio del gas y ya expliqué el caso del petróleo crudo. Les diría que como estamos rehabilitando las refinerías, nos está ayudando también esta situación para llevar a cabo más acciones de intervenciones de plantas en las refinerías y vender más crudo.